y 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 ya ya c dos que la mamá le echó porque y no está embarazada ayer llegó y no me tocó dormir con las dos pues Walter no me quejo mira soy caballo también soy gallo con las dos dormí yo en medio la otra vez y la otra vez y yo un ratito para acá mira Walter un ratito como a las 4 me viene durmiendo pura acción no me dice la prima que conmigo no necesito que conmigo pero ahí sí me dijo que vos le hubieras dicho que fuera para ir porque no tenía de vivir yo no sabía ni que estaba embarazada dos meses tiene a ver quién la fue pero mañana fuera y conmigo y hace cuánto fue que andabas con vos cocaval calza los meses el último es que miraste dije yo que ahí arriba no te contaba la camineja me va no me va a chanchar con mazorca o sea que vos con que Herminio preñó a Wendy y se le vino para Estados Unidos ya está picando o sea que vos donde pones el ojo donde pongo la bala pongo el ojo no digo donde pongo el ojo pongo la bala y con las dos dormí pero yo puedo estar con 3 o 4 estados ah pues y como fue que se fue y ahora me toca darle libertad a las dos hay poco a poco que se ha compescado me voy a tener aquí por eso mira ahí llevo por lo menos ya los filines ahí los filines me apuro voy a puro bagre y a mí toda la vida me ha tocado puro bagre mi vida puro bagre me ha tocado mirado puro bagre pero sabes que yo el miedo que tengo encontrarme a esa vieja loca de la nana y el tata bate el tata con ese gran machete y la nana con ese gran garba ¿no? poder de Cristo ¿por qué tienes que enfrentar eso? porque más tarde o temprano te lo puedes encontrar si pero ahorita me voy a sacrificar te voy a decir la verdad es un sacrificio estar durmiendo con las dos mujeres en la misma casa ¿cómo vas a hacer sacrificio así? es bendición pero si es bendición te digo por qué porque yo le agradezco al presidente Salvador él dijo que si a esta mujer íbamos a tener que ganar o sea que vos ya empezaste yo me adelanté antes él tal vez me manda las otras 5 yo me voy a conseguir 2 ya llevo las 2 ajá y más la Natalie que por allá andas con 3 ajá 4 ¿con quién? está de Nueva York con la Yesenia oh también ajá madre ¿no te dije que allá en la esquinita con la Yesenia? papá 4 más alto en 3 ya con 3 ya con 3 no hijo no la topé pero aquel día vos te la llevaste desde allá mirame le di un día yo en Nueva York no lo habrás tocado vos digamos porque tengo que darle de comer al niño tengo que darle de comer al niño tengo que darle de comer a Heidi a la prima y yo ¿cómo lo vas a hacer entonces? la voy a llamar al Chequita que estos días no iba a trabajar al Checa voy a poner más carnaval ya sabes cualquier cosa ahí estamos si nos va a ayudar a que vas a pasar porque vos la llevaste saco yo no no en serio yo ni sabía no la verdad yo si ni sabía que por ahí andaba gente está yo te vengo a ayudar a pescar de todas maneras los pescados las voy a hacer porque no me das trabajo el Checo yo te vengo a ayudar a pescar ahí todo agarrá porque es culpa tuyo te hambre vamos a dejar ir ¿Vo a enter? ajá aunque sea una tortilla al canto ay este walter así no va a abundar con los pequeños arte como yo agarrado los grandes te voy a enseñar a pescar ahí, creo que en walter no pescan así Walter, te voy a enseñar porque vos no aprendes nada a agarrar grandes agarrajo a los choros, yo acostumbre a agarrar a los pescadores grandes ¿dónde estás loco me heidi? un día voy a estar dando uno de esos walter pero que me está revolcando en el agua ahí y eso que fue walter viste el agua aquí se hace así voy a tirarlo uy nada, la lancha no dijo nada para allá si, gracias por hacerlo rápido solo tiro y este walter lo ayudamos o lo dejo? esto es así es grande o no? si sí hace falta es así que si está pero que arriba está bajando el pescado en el agua está bajando el agua y no me agarraré como estas lo llevamos está muy chiquito llevamos tres grandes esperen niño, usted se va a salvar que no va a aparecer hoy en mi mesa a Heidi te lo hubiera llevado hada 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 ya hada hada Gracias.